Hola familia de Tarot Canal, soy María y hoy os traigo el velón más potente, ancestral de limpieza que yo conozco. Elimina cualquier energía negativa, mal de ojo, magia negra, rituales de amarre y cualquier trabajo realizado para dañar. Contiene la vela dos colores, el negro y el blanco. Son los colores contrapuestos que se potencian entre ellos. Yo personalmente he realizado este velón con agua florida, mirra, palo santo, salvia, blanca, ruda y romero. Cuando recibes el ritual tienes dos botecitos, uno contiene ruda y el otro palo santo. Es para la limpieza de tus manos cuando termines de ritualizar y de poner en marcha este gran ritual. Después también tienes una bolsita que contiene lo mismo que tiene el velón. Aquí tienes ya trabajado la sal negra, la sal de limaraya y la maceración. Con esto te puede servir para potenciar el velón o bien para tu ritualizar cualquier otra vela. Bueno, una cosa importante es que estoy para ayudarte y guiarte en cualquier cosa que necesites. Y también, muy importante, leerte el resultado de la cera que termine con el ritual. En la cera podremos captar las negatividades, los entes de bajo astral y para cualquier cosa aquí me tienes a tu plena disposición en el 912908877.